Cinco FM Radar y Radar TV, canal setenta y uno, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con ocho minutos, muy amable, y gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además al doctor Santiago Nieto Castillo, es encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Queretano, de Abolengo, San Juan del Río, y esta semana hizo también anuncios importantes, pero vamos a hablar de todo y muchas cosas, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Al contrario, gracias también por estar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión en Radar News en esta primera emisión. Bueno, pues hay temas importantes que tienen que ver, no ha renunciado, sigue siendo todavía Procurador General de Justicia, ¿cómo está ese tema? Porque entiendo yo que el gobernador Julio Menchaca, pues como que no te quiere dejar ir, como que sí, como que no, como que no ha nombrado todavía a ninguna persona responsable de este importante despacho, ahí está el proceso también de la fiscalía que has impulsado también de manera importante, ¿cómo va este tal, querido Santiago? Bueno, efectivamente, el gobernador Julio Menchaca, ayer tuve una plática con él, él sabía desde antes de mis aspiraciones, lo hemos platicado, no hemos platicado mucho, y el objetivo, él me invitó, de hecho, para generar la transición a la fiscalía, esto puede darse para febrero del próximo año sin ningún problema, y lo que platicamos es que la convocatoria no establece, a diferencia de lo que sucedió con las corcholatas, en donde había un planteamiento claro en la convocatoria de que se renunciara a los cargos, en este caso no hay una prohibición, o no hay una obligación... No hay nada que te obligue a tener que dejar el cargo. Exactamente, hasta, evidentemente, en términos de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta febrero del próximo año, en donde se tiene que haber una separación de los cargos, incluyendo, evidentemente, el fiscal o procurador de un estado. Por tanto, yo ahorita permanecería así, evidentemente, los días que tenga que venir a Querétaro, sobre todo en este primer, estaré pidiendo licencia para poder estar aquí presente en muchas actividades, y la idea es registrarme, el plazo está abierto del 1 al 3 de noviembre, y después vendrá la época de la encuesta interna, y a partir de ahí, pues, vendrán pre-campañas, la decisión, pues, la decisión importante. Mientras, entonces, el gobernador te dijo ayer, entiendo, tú vas a seguir siendo encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Sí, efectivamente, hay que seguir atendiendo toda la problemática que tiene Hidalgo, hay que recordar que, además, la problemática, sobre todo en temas delincuenciales, no son intra-entidades, sino son supra-estatales, y la problemática que tiene Hidalgo se traduce en la que tiene Querétaro, en la que tiene Guanajuato, unos temas son, evidentemente, el huachicol, eso nos impacta en las entidades federativas, y creo que lo importante es tener, pues, políticas de coordinación para atacar a los grupos de la delincuencia. Te pregunto, entonces, de esa manera, células delictivas, delictivas que se han desarrollado, incluso en los límites Querétaro-Colinda con el Estado de Hidalgo, tienen, están trabajando de manera conjunta para atacar este tipo de problemáticas, y de qué manera, me quiero decir. Bueno, sí, estamos en intercambio de información, tuvimos, desafortunadamente, el terrible homicidio, hace unos días de Santiago, del dueño de la barbacoa Santiago, en Palmillas, y nosotros le hemos proporcionado la información, toda la colaboración a la Fiscalía, ellos nos han dicho que la investigación va muy adelantada, y, bueno, finalmente, ese, como en otros casos que hemos tenido de homicidios, hemos trabajado de manera conjunta. Hay que recordar que el problema central son los, el ducto que va de Tula a Salamanca, el tema que tiene que ver con el huachicol. Que ya referías. Y, por supuesto, que, pues, la dinámica, también, en el tema de los huachicoleros, hay una base social que les termina dando respaldo, apoyo. Estado de México, Puebla, no es un tema privativo de Querétaro, no es un tema privativo de San Juan del Río, y se trata de enfrentarlo con una dinámica de ataque a las estructuras financieras, a las estructuras patrimoniales. Como lo has insistido, como lo has insistido, que es donde realmente le pega, ¿no?, a los grupos criminales. Eso es lo que tenemos que generar, que generar una dinámica que permita limitar la base social, limitar el dinero, y, evidentemente, limitar las armas. 70% de las armas que son decomisadas en México provienen de Estados Unidos. Tuvimos recientemente un decomiso en Hidalgo, en Cuatepec, de 24 armas. Resultó que dos armas habían sido compradas en Estados Unidos cinco meses antes. Sí, claro, sí, sí, claro. De la tienda de armas a Hidalgo llegaron en cinco meses el tránsito a la delincuencia. Este es el tipo de cosas que tenemos que trabajar, y nuevamente la forma de hacerlo en este caso es ATF, con agencias norteamericanas. Sin duda alguna que también lo ha señalado de manera puntual. Nada más me regreso a la parte. Es la Fiscalía General del Estado de Querétaro la que lleva las líneas de investigación del tema. Ocurrió el pasado domingo ahí en la Barbacó de Santiago. Efectivamente, ellos nos han dicho que van muy adelantados, y les hemos intercambiado la información de los grupos delictivos de Hidalgo que operan en Querétaro, y también hemos dicho que hay grupos que radican en Querétaro, y que están operando delincuencialmente. ¿Células delictivas entre Querétaro y el Estado de Hidalgo? Sí, y Guanajuato, insisto que tiene que ver con el huachicol, y el Estado de México, el Estado que tiene una mayor incidencia delictiva en el país es el Estado de México, y finalmente toca a los estados vecinos, incluyendo Hidalgo, incluyendo Querétaro. Tú eres queretano, queretano de nacimiento en San Juan del Río. ¿Nos está ocurriendo en Querétaro lo que pasaba, ya pasa en otros estados de la República, Santiago? ¿Qué tenemos que pensar? Es un tema de geopolítica. Hay que pensar que Guanajuato ha tenido el mayor incremento de homicidios dolosos que tenemos en el país, y se ha incrementado la incidencia delictiva, y eso finalmente impacta en Querétaro, sobre todo en la zona para Corregidora, para el propio Querétaro. Por otro lado, tenemos en el Estado de México, pues está el nivel de incidencia delictiva, que termina pegando en San Juan del Río, que termina pegando en Hidalgo, y bueno, la posición tiene que ser una coordinación entre la federación y los estados, porque a pesar de que el huachicol sea una competencia federal, tiene un impacto en el ámbito local. Es homicidio doloso, es extorsión, es robo de vehículos, y bueno, insisto, la forma de trabajarlo es de manera coordinada. Por eso San Juan del Río, para mí es un lugar entrañable, es el origen de mi familia, soy originario de ahí, y me preocupa y me ocupa estar trabajando en un tema como la seguridad, como la trata de personas que no puede tener sexo partidista. Desde tu perspectiva, como conocedor, además de estos temas de seguridad, en Querétaro se están instalando ya células delictivas, que habría que atender con una estrategia diferente, o no pasa en Querétaro lo que pasa en otros estados del país. No, a ver, creo que hay una, hay una, creo que estamos, se está avanzando, hay unas propuestas que han venido de Querétaro para la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que son positivas, nosotros tenemos absoluta coordinación con ellos, y creo que tenemos que seguir en esa ruta. Ayer el Inegi, nada más para plantear, dio un resultado sobre los índices de impunidad, y planteaba que Hidalgo es el estado que tiene en este momento el mejor número en materia de vinculaciones a proceso. De las carpetas judicializadas, el 98.4% de las carpetas se vincula a proceso, eso es un muy buen dato, y es un dato en el que, queremos reducir la delincuencia, queremos reducir la corrupción, la salida es combatir la impunidad. Ahora, me pregunto, y te lo planteo desde la perspectiva nacional, esto tendría que ser responsabilidad, en la medida de lo posible, de cada uno de los estados del país, pienso en Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, ¿no ha fallado la estrategia nacional en materia de seguridad del presidente López Obrador? A ver, yo creo que ha habido avances importantes, creo que tenemos, además hay que encontrar dos variables para explicar lo del sexenio, uno, la pandemia, es algo que no tuvimos en otro sexenio, es una variable, y dos, sí el uso de la inteligencia financiera, que a nivel estatal tiene que ser la inteligencia patrimonial económica, las WIPES, las WIPES deben de funcionar para lo que fueron diseñadas. ¿Y están funcionando? Y yo creo que esa parte falta, hay un análisis interesante, creo que el tema de las WIPES es algo que se tiene que incentivar. Hubo un congreso el fin de semana en Oaxaca, de las WIPES a nivel nacional, y uno de los temas, o de las críticas, es que habían dejado de tener contacto con la WIPES y con algunas otras instancias, que les dotan de información, que sirve simple y sencillamente para ver si una persona de repente tiene un rancho, y de repente tiene seis, o tiene una casa, hay un cambio sustancial, algo no está funcionando. ¿Y está funcionando en Querétaro la WIPES? Yo preferiría que eso se lo preguntaran al fiscal de Querétaro. No, no, tú dime, tú dime, tú me puedes decir, sabes que sí, funciona muy bien, no, sabes qué, no nos ponemos en cuenta. No, a ver, yo prefiero que platicamos de Claudia Sheinbaum, creo que es muy importante, viene el sábado, y ese es un punto central. Bueno, te la paso, te la paso a esa parte, porque bueno, no es un tema que nos preocupa mucho, si lo comento, porque en las campañas del 2024, el tema de la seguridad va a ser un tema recurrente, importantísimo, fundamental para los candidatos aspirantes y también para los ciudadanos. Coincido, coincido, así como fue en 2018 la corrupción, coincido completamente contigo. De acuerdo. El tema central en 2024 va a ser la seguridad. Ahora, levantas la mano esta semana y dices, yo quiero, yo voy, me apunto, hay obviamente situaciones que se tienen que resolver dentro de tu partido, dentro del partido de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, pero no está definido todavía bien a bien, porque además, también hay que decir que bueno, viene Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, pero tú eres del equipo, del equipo más fuerte de Marcelo Ebrard Casahuan. Sí, a ver, yo lo he planteado, soy, digamos, un marcelista dentro de Morena, y Marcelo sigue formando parte de Morena, pero la decisión, y como demócratas, al final del día, el resultado está impugnado ante el partido, pero el resultado hace que la doctora Claudia Sheinbaum sea la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Ese fue el resultado, de acuerdo con las reglas del juego, y nosotros estamos sumándonos como equipo a apoyar a Claudia Sheinbaum en todo el proceso de defensa de la cuarta transformación, de mandar mensajes de qué se ha hecho bien durante esta administración, y sobre todo, qué sigue para el país, es lo que debemos estar pensando. Yo soy un convencido de que el mensaje del presidente López Obrador fue muy claro, hay que voltear a ver a las clases bajas, creo que había habido un abandono total de las clases bajas. Una soberbia. Una soberbia, sí, una soberbia. Una soberbia ante un porcentaje de la población en una situación de vulnerabilidad económica, y que también debemos de pensar en algo, México es la decimosexta economía del mundo, no es posible que tengamos un 30% de clase media, con nuestro nivel de ingresos a ningún país deberíamos tener el 50% de clase media, y eso es lo que tenemos que enfocarnos en esta cuarta transformación de segundo piso, como lo maneja la doctora Sheinbaum. Ahora, hablabas de unidad, y veía yo además en la referencia, lo que suben a las redes sociales, hablar de unidad dentro de un partido político en este momento, en este proceso, y desde la perspectiva de la política, del análisis político, cuando alguien habla de unidades, porque no la hay dentro de un partido político, regularmente eso ocurre. Bueno, sí, Morena, a ver, Morena es un partido vivo, hay distintas expresiones, hay intereses, hay visiones también, además la izquierda por naturaleza es deliberativa, finalmente solamente los regímenes, digamos, más conservadores en su óptica, ¿autoritarios? Autoritarios, tienen unas visiones únicas, aquí evidentemente hay una visión amplia, y estamos construyendo la unidad en cada evento, en cada sesión, en cada reunión, para finalmente, nos queda a nosotros, por lo menos nos queda muy claro, los adversarios están del otro lado y son de color azul. Nosotros debemos de impulsar las posiciones, la política en la que creemos, una política socialdemócrata, una política pensada también en las clases medias, y planteando cómo podemos lograr el desarrollo, y elevar las tasas de crecimiento, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional. 23 estados han optado por la cuarta transformación, 24 si sumamos a San Luis Potosí con el verde colorista. Y hay 9 que están en juego en este mismo. 9 que están en juego, y los dos que el PAN tiene, pues yo veo un crecimiento de Morena muy grande en Guanajuato, muy grande en Yucatán, y los demás, honestamente, no veo que el PAN y la oposición hayan podido hacer nada en Chiapas, en Morelos, en Tabasco, Veracruz, Puebla, yo veo que Morena va a conservar sus espacios, y creo que puede llegar a perder la oposición lo que tiene. Bueno, y desde la perspectiva también de los gobiernos del PAN y de Querétaro, te tengo que preguntar puntualmente, porque entiendo yo, como queretano, que has tenido una relación con el gobernador Mauricio Curi González, una relación de respeto, pero también crítica, hacia lo que obviamente tiene que ver con los grandes problemas que hoy tiene que resolver Querétaro. ¿Cómo ves a Querétaro en este proceso de transición hacia Morena? Bueno, me encantó la frase, si vamos a transitar hacia Morena, primero un primer escalón 2024, el segundo 2027, pero ¿qué veo? El presidente López Obrador ha sido muy claro, él tiene buena relación con Mauricio Curi, él ha hablado de entendimiento, ha hablado de diálogo, y creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Por supuesto hay problemáticas, la movilidad es una problemática real de la zona metropolitana de Querétaro, la seguridad es una problemática real, incorregidora en San Juan del Río, por lo que hemos hablado, defectos geopolíticos que terminan pegando, el agua es una problemática para todo el semidesierto, para la ciudad de Querétaro, y creo que los gobiernos también tienen que ser autocríticos, respecto a lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado, siempre con respeto, siempre con concivilidad, y bueno, pero creo que la posición del presidente es muy clara, tiene buena relación con Mauricio Curi, creo que nosotros tenemos que ir en esa... ¿Cómo es tu relación con Mauricio Curi? Yo tengo una buena relación con Mauricio Curi, hemos tenido entendimientos en el pasado, a mí me preocupó mucho en la UIF, por ejemplo, el tema de la caja de libertad, porque eso hubiera implicado dos millones de cuentavientes que no pudieran recuperar, afectados, dos millones de cuentavientes, eso no es un tema menor, y es un tema que se trabajó de manera conjunta entre el gobierno federal, se resolvió en el sentido de que dejó de ser una problemática para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque hubo estabilidad en la SOFIPO, y eso pues permitió que no sucediera lo que sucedió en FICREA, o lo que no sucedió con otras entidades financieras. ¿Cómo es tu relación con el presidente López Obrador? Es una relación buena, yo le tengo un enorme agradecimiento, un enorme respeto, una enorme admiración, y un enorme agradecimiento por estos tres años que me tocó trabajar a su lado, que realmente fueron espectaculares. Que yo digo, y lo digo a ti que estás aquí, presidente, pero que fue de los mejores tiempos de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo menos en este gobierno del presidente. Bueno, la posición del presidente era muy clara, tenemos que atacar no solamente, como hizo Calderón, los sicarios, sino vámonos por el tema financiero. El corazón. Al corazón. Agave Azul, la operación, los romanos, etc. Finalmente te tengo que preguntar, porque levantas la mano, y se dice por ahí, la equidad de género, la paridad de género, no tendría que ser mujer, quienes aspiren, o mujeres, o dónde están las mujeres de Morena, que puedan aspirar a esta posición, política, rumbo al 24, mi querido, mi querido Santiago. Yo no puedo ser incongruente, mi posición ha sido siempre de empoderamiento de las mujeres, me tocó pelear el sexenio pasado por la violencia política de género, para establecer un tipo penal que se elaboró hasta este sexenio, he sido unos partidos, desde magistrado electoral, tengo sentencias, tuve sentencias a favor de los derechos de las mujeres, y la posibilidad de que una mujer fuera designada candidata en lugar de un hombre, por supuesto que es siempre planteado desde la óptica de la Procuración de Justicia o la Inteligencia Financiera con perspectiva de género. Y esto me lleva a un tema, que el INE va a tener que publicar un acuerdo, ese acuerdo en términos de la propia Constitución va a implicar que 16 entidades federativas tengan fórmulas al Senado encabezadas por hombres y 16 por mujeres. ¿Dónde va a quedar Querétaro? Esa es una decisión que no se va a tomar en este momento, eso va a ser una de las... De acuerdo, se tomará más adelante. El del partido y será más adelante, pero evidentemente, yo soy un convencido de que el empoderamiento de las mujeres tiene que ser una bandera y una posición de la izquierda. Bueno, ahora sí me decías, viene Claudia Sheinbaum. ¡Viene Claudia Sheinbaum! ¡A propósito! ¡Viene la doctora Claudia Sheinbaum! Va a haber ya... La presidenta Rufina ha hecho ya la exposición de los dos eventos que vamos a tener en el Estado. Pues la idea... ¿Van a estar en el Marqués? Sí. ¿Y van a estar aquí en Querétaro, en la capital, en un salón de fiesta? Sí, va a haber una reunión, una reunión que va a ser una reunión abierta en el Marqués con una mayor participación de personas. Después una reunión más bien enfocada hacia militancias y dirigencias en el propio Estado. Y nuestra posición es muy clara. La coordinadora nacional de la defensa de la 4, la doctora Claudia Sheinbaum, ella está haciendo un planteamiento también de unidad. Se han incorporado personas de todos los grupos de las corcholatas anteriores y nosotros vamos a estar impulsando porque creemos en el modelo de la cuarta transformación, porque creemos que es tiempo de las mujeres, porque creemos que hay una idea política de fondo atrás que honestamente no vemos en la oposición. ¿Tú quieres ser corcholata al Senado? Es una buena forma de decirlo, efectivamente. Pero eso es muy feo, ¿no? Que le digan corcholata a un canciller que le digan corcholata, un secretario, una persona que tiene un trabajo y una responsabilidad tan importante para buscar una aspiración también muy digna, creo yo. Yo me voy a registrar entre el 1 y el 3 a este proceso de selección interna del partido a partir de una encuesta. No puedo dar más elementos ni puedo hablar de elecciones ni de partido ni de candidaturas porque eso vulneraría la normatividad electoral y por muchas cuestiones algo que no haría. Es conocedor de esas cosas y además hasta magistrado ha sido. Sí, sí, y además no me voy a generar un problema matrimonial por andar violando la ley electoral. No vaya a ser la consejera, es complicado. A ver, yo creo que es un tema de que al final del día si sabemos cuál es el marco normativo ¿por qué violar? Claro, así tiene que ser. Bueno, mi querido Santiago Nieto Castillo, es tu casa, gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de la Rada News en esta primera emisión, vienes a Querétaro y te regresas ahorita a Hidalgo y así va a estar. Aquí te vamos a ver. Y te vamos a ver el sábado, me imagino. El sábado acompañando a la doctora Shembo. Te tengo que preguntar nada más rápido, Gilberto y otros grupos políticos que también tienen una representación importante en Morena, en Querétaro, ¿cómo percibes a estos grupos? Deben participar, deben estar presentes, lo peor que podemos hacer es ser sectarios. Yo lo he dicho en estas reuniones que hemos tenido, en esta mesa cabemos todos y todas. Ha habido muchas compañeras que han levantado la mano, está Palomarse, está Beatriz Robles, está Rocío Rojo, está Andrea Tomar. Yo creo que hay que sumar a todas las voces, a todas y todos. Creo que el objetivo debe ser llevar un planteamiento de unidad que todos los activos que tiene la 4T apoyen para poder posicionar al partido y esta perspectiva de izquierda en Querétaro. Es una izquierda socialdemócrata, es una izquierda moderna, lo que estamos planteando es una cosa que nos permita avanzar. Bueno, y también está el planteamiento de Ricardo Astudillo, que también van en la alianza, entiendo que también se va a replicar aquí en Querétaro. Sí, en algunos estados no va a haber alianza con el verde y con el PT, aquí en Querétaro sí. Bueno, Santiago Nito, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, bienvenidos, y ahí estamos al pendiente como siempre. en este espacio informativo. Y nos veremos el sábado. Ojalá que así sea, gracias. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué viene quién? Ay, sí. Gracias, Santiago Nito. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. De regreso voy a platicar en esa mesa, bueno, voy a platicar vía telefónica con la rectora electa de la Universidad Autónoma de Querétaro y que ojalá también pues sirva para que usted pueda conocer los detalles de los planteamientos a propósito de esta institución importante, fundamental para el desarrollo de Querétaro como es nuestra volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. Regresamos con más.